Con la misma medida, ¿no? Y es triste, a estas alturas cualquier cosita influye. Pensando en la buena dinámica que tiene Chile, hemos podido jugar más minutos activos y el partido tuvo demasiadas interrupciones, demasiadas interferencias y eso por ahí le da un sabor amargo que se suma con la derrota, indudablemente. Pero eso no desmerita en nada la categoría de Chile. Sin embargo, nosotros intentamos, peleamos y no tengo nada que recriminar de nuestros jugadores. No se nos dio hoy, vamos a seguir peleando. Ahora tenemos un partido que debemos afrontar, que es un partido que hay que sacar los tres puntos sí o sí. Ya no hay mañana. Y ese partido es el que nos puede mantener con posibilidad para la siguiente fecha. Esperando siempre los resultados que hay en el camino. Bueno, hay cosas para rescatar que trataremos de rescatarla para el partido local, corregir algunos detalles y ver bien, ver bien con calma ahora el partido y poder sacar un análisis sin apresuramiento y sin decir cosas que tal vez no fueron tan acertadas porque nosotros venimos de vivir el partido allá abajo con intensidad y ahorita a lo mejor no tenemos la misma respuesta que verlo frío en el análisis posterior. ¿Siente que la propuesta que hoy tiene esta selección chilena y Jorge Sampaoli lo superó hoy en cancha a su escuadra? ¿Y cómo vio fundamentalmente lo que generó Alexis Sánchez, lo que le pudieron provocar en defensa? ¿Cómo evaluó todo eso? No, Chile viene una selección trabajada de tiempo que tiene buenos jugadores, indudablemente, muy técnicos y que supieron aprovechar el partido, sus momentos buenos. Claro que no superan, si no hacen tres goles es porque no superaron. Eso no, nosotros los momentos que vimos buenos no los pudimos capitalizar en goles ni aprovechar esos momentos que los llevamos al arco contrario. No nos vinimos a guindar de los palos, ellos nos fueron llevando atrás en el arranque partido, que es normal, están con su gente, estaban frescos. Y recibimos un gol temprano que también en el giro me parece que hay un empujón sobre el central y que el árbitro estaba más cerca que yo. No fue así, no quiero decir, seguramente las cámaras lo reflejarán mejor y analizaremos eso. Es cierto que nos anulan dos goles en momentos propicios. Uno en Venezuela cuando estábamos 0-0 en este partido y que hoy está pesando mucho y hoy un gol que nos ponía en un momento que veníamos empujando bien y el partido tal vez ha podido ser otro. No se dio de esa manera y Chile sí aprovechó y fue contundente con nosotros. César, doctor, no vean en su relación más cerca, más límite, o tal vez también de una clasificación mundial. ¿Espera una actuación tan maciza que hacemos el Chile en la economía de San Pablo? Sí, nosotros esperábamos que Chile jugara bien, pero que nosotros pudiéramos aprovechar mejor los momentos y manejar algunas circunstancias del partido distintos. No se dio. Repito, Chile lo aprovechó y también es bonito ganarle una buena selección, como en algún momento hemos podido hacerlo. Ahorita lo que queda es invertir nuestras fuerzas en Perú y pesar en que otro partido de mucha intensidad ante otro gran seleccionado y que nosotros debemos acomodar el lugar, sacar esos tres puntos para mantenernos con esperanza. Bueno, va a depender de los resultados en las otras canchas también, lo que quedan en estas tres jornadas finales. Oí decirlo, es hipotético, porque también si los que vienen peleando con nosotros no suman, también se mantiene la posibilidad hoy, como juegan entre sí, sumar algunos. Pero que nosotros nos quedan seis puntos de local que si se combinan unos resultados nos podría llevar al repechaje. No, jugar partidos llevando el peso a la localidad sin desesperarnos, pero que tenemos que ser contundentes en casa y que tiene que aparecer el gol. Eso a veces también es un poco de ansiedad, pero la actitud que vi en algunos jugadores seguramente también la fortuna nos sorreirá pronto.